buenas buenas como siempre sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious mi nombre es Frandivel González y en el día de hoy toca maquillaje vamos a ver cuál es el uso del primer como siempre aquí mi primer y aquí mi esponjita o mi en este caso algodoncito en el cual lo voy a aplicar esto se utiliza como pre base pre maquillaje pre todo para que para suavizar el rostro y sobre todo dejar en claro cuáles son cerrar los poros y dejar en claro cuáles son las líneas de expresión no vamos a decir que las tapa por completo porque realmente si ya tú tienes líneas de expresión tienes que hacer otras cosas pero si vamos a decir que lo suaviza y esto se aplica de la misma forma de siempre a toquecitos no existe como tal un primer para cada tipo de piel eso es cuestión de ti de tu gusto de tu bolsillo y también hay que este qué relación puede tener el fijador de maquillaje con el primer o sea hacen lo mismo pues no como bien acabo de decir el primer te suaviza las líneas de expresión y los poros te hidrata el rostro se utiliza como un pre maquillaje para el rostro para preparar el rostro ahora el fijador se utiliza para mantener el maquillaje durante más tiempo son dos cosas distintas que tienes que tener en cuenta y tú qué opinas déjamelo saber en arroba frandilicios y lo más importante suscríbete 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 bless y 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